¿Qué tal amigo aeromodelista? Hoy te comparto un tema fascinante, los aviones tipo STOL, Short Take Off and Landing, que por su sigla en inglés traduce avión de aterrizaje y decolaje corto. Estos aviones son muy usados en Alaska y Canadá, en zonas donde solo se puede acceder por aire, por su capacidad de aterrizar y despegar en todo terreno. Quédate hasta el final para que aprendas cómo hacerlo con el mismo estilo de este taller, fácil, rápido y económico. En la descripción de este video, junto a donaciones Paypal, encontrar los planos y pasos para construir este bello aeromodelo. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a construir el alba. Hay dos opciones, ala seccionada en dos tramos unida por un tubo de aluminio y ala enteriza de una sola pieza. La primera requiere de corte láser, más trabajo y precisión. La segunda es más fácil de hacer, aunque por su tamaño dificulte el transporte al campo de vuelo. Quédate hasta el final para que aprendas a configurar la electrónica, servos, motor, variador de velocidad, receptor y radiocontrol. También te comparto un truquito que aplico en todos mis aviones para que el modelo huele suave y nivela. No te vayas. Dale, suscríbete. El material viene en formato de metro cuadrado por el espesor de 35 milímetros. Previamente lo he cortado en tres tiras de metro por 33 centímetros para facilitar la explicación. Las medidas del ala será Longitud total o envergadura 1500 milímetros Semiala 750 milímetros Ancho o cuerda del ala 200 milímetros Para facilitar el corte con el arco de ferro níquel, yo sugiero hacerlo en tramos cortos no mayores a 500 milímetros, de lo contrario aparecerán imperfecciones por la deformación del alambre de corte. En este caso, yo cortaré tramos de 333 milímetros por 200 milímetros. Puedes cortar los tramos con cuchilla o con el arco de ferro níquel. Si eres nuevo en este taller, te sugiero consultar los tutoriales previos referentes a herramientas de corte. Aquí arriba te comparto los videos. El objetivo es cortar cuatro tramos de 333 milímetros para una longitud de 1,332 milímetros. Lo que falta para 1,500 milímetros lo adosamos a cada extremo de las semiales, es decir, tramos de 84 milímetros. Si decides construir el ala seccionada, junto con los archivos de corte láser de las costillas, van los perfiles guía de corte. Si solo quieres el ala en un solo tramo, debes usar los mismos perfiles guía de corte. Si no tienes acceso a corte láser, debes cortar en madera lo más preciso posible. Cuando los atornilles al material, debes dejar una dilatación de 2 milímetros para que el alambre pase suavemente. ¡Gracias! 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 Las costillas de corte láser van pegadas con silicona líquida en cada tramo central de las semialas que reciben el tubo de unión. Debes pegarlos con mucha precisión, ya que de lo contrario la geometría del ala puede verse afectada. Si no vas a hacer el ala en dos tramos, no son necesarias las costillas, pero debes reforzar muy bien con vigas longitudinales. Yo sugiero 3 vigas para el ala de un solo tramo. Para el tubo de unión de las semialas, debes construir una herramienta de corte con ferro níquel calibre 1.2 milímetros, parecida a la que se usa para hacer las cavidades de las vigas, pero esta debe tener el ancho del tubo. La idea es que este entre libremente por el orificio de cada costilla. Terminada la construcción de las semialas y verificada la unión y perfecto ajuste, les damos una última mano de lija fina, número 600, y procedemos a dibujar los alerones para su posterior corte y envisagrado. Para el libre movimiento de los alerones, debes hacer un corte a 45 grados a cada una de las caras en contacto. El objetivo es que quede un filo de cada lado. Sugiero consultar un tutorial previo que he llamado Visarlas. Allí está explicado en detalle este procedimiento. Terminada la construcción de los alerones, vamos al proceso de envisagrado. Cortamos dos tramos de vinilo de longitud de cada alerón y 4 centímetros de ancho. Los vamos a pegar por encima del alerón, unido a la semial. Cuando esté totalmente firme y preciso, pegamos el segundo por la parte interna de la unión. Ya tenemos todo terminado y listo para la aplicación del color del ala. Antes debemos limpiar minuciosamente con alcohol industrial para evitar que el polvillo producto del lijado evite la buena adherencia del vinilo. Estos refuerzos de madera evitan que se dañe el material con el paso de las ligas de sujeción al bucelaje. Los vamos a colocar en cada semiala, tanto en el borde de ataque como en el borde de punta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Para lograr un acabado bien profesional, yo recomiendo usar una buena plancha de aeromodilismo. Si no la tienes, puedes usar una plancha de ropa cubriendo la parte caliente con un trapo de algodón. Puede ser un trozo de una playera blanca. También puedes usar una plancha de cabello quitando una de las partes de la pinza, como en este caso. ¡Gracias! 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 En el extremo o punta de la semiala, usaremos unas pequeñas tijeras y una plancha de cabello modificada. Con las tijeras vamos haciendo cortes transversales, pegándolos mientras los calentamos dando la curva del perfil alargo. ¡Gracias! 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 a usar color negro por estética y funcionalidad, ya que por aquí pasan las bandas que sujetan el ala al fuselaje. El negro oculta las bandas y las abolladuras que estas le hacen al material por efecto de la presión que ejercen sobre el ala. Terminada la cara superior del ala, o como se llama técnicamente extra 2, debemos instalar los servos que accionarán los alerones. Se deben instalar antes del entelado final de esta cara llamada intra 2 para que queden ocultos bajo el vinilo. Música 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 Con la misma técnica aplicada al extra 2, recubrimos con vinilo el intra 2, cuidando que los detalles de unión de las dos alas no se vean obstruidos por el vinilo. Estos son los orificios de traba y el tubo de vinilo. Música Música Verificamos que los alerones tengan un movimiento suave sin obstrucciones. Calentamos con la plancha la bisagra en el punto de contacto para ajustar alineación y movimiento de los mismos. Música Este es el momento de instalar los cuernos, clevis, varillas y bielas que le transmitirán el movimiento desde el servo hasta el alerón. Hacemos una perforación en el alerón, cuidando que el orificio del cuerno coincida con la articulación del alerón para obtener el mejor desempeño del cerdo. Música 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 Para garantizar que el cuerno quede bien adherido al alerón, le hacemos un orificio con un bisturí de punta de lanza muy pequeño que permita atravesar un trozo de alambre dulce. Esto junto con las cavidades transversales alojarán la silicona líquida y formarán una buena área de sujeción al alerón. Música Las costillas de las semialas traen orificios por donde pasa el tubo de unión y unos más pequeños que vamos a usar para introducir un cilindro de madera de cedro. Así que las dos semialas quedan trabadas y no giran alrededor del tubo. Música Finalmente instalamos la platina que evita que las dos semialas se separen. Para ello pegamos un cuadrito de madera a cada lado de las semialas en la intersección de la viga con la costilla de unión. Le hacemos un orificio por donde pasará un pequeño tornillo que mantiene fija la platina de aluminio. Música Música Hacemos la prueba de cervos no sin antes instalar las varillas y los clevis de graduación. Verificamos que los dims de la radio estén centrados. Alineamos el alerón con el resto del borde de fuga y apretamos el tornillo que fija la varilla. Música Música Bien amigo, con esta información estoy seguro podrías construir el QFOS con su ala sea de dos tramos o en teriza. En la próxima entrega te comparto la instalación y configuración de la electrónica, el tren de aterrizaje y el resto de accesorios para que te quede completo y volando como los míos. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Música Agradezco tu apoyo económico vía Paypal. En la descripción del video te comparto los vínculos para recibir tu generosa manifestación. Te deseo mucha suerte con este proyecto y felices vuelos. Música 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 Música